Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor No besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano Y mi mano temblorosa se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos en un instante Y sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después Adelante y como un puma entre las sombras Delgaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las dunas de tu pecho Y por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin fronteras, por la noche galopamos Y no vio la madrugada, como quieras De velados y diciéndonos adiós Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos en un instante Y sin saber que nos dejamos, una ramita de ilusión para después ¡Gracias!